Hola, ¿qué tal? Soy Maite Valverde. Esto es Ya Eres, Atrévete. Y vamos a hablar de las famosas afirmaciones que hay gente que le funcionan y hay gente que, pues, no cree mucho en las afirmaciones. Las afirmaciones son tipo, soy rica, soy rica, soy rica, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy exitosa, soy exitosa, soy exitosa. Entonces, como que te la crees y la onda es que luego eso se haga realidad en tu vida. Pues a mí no me terminan de hacer click del todo. Pero descubrí a un autor que se llama Noah St. John, que es conferencista, tiene su libro acerca de las afirmaciones, que es esta forma de afirmaciones que está muy padre. Porque la onda no es decir, soy exitosa, soy exitosa, soy exitosa. La onda es decir, ¿por qué soy exitosa? ¿Por qué amo mi vida? ¿Por qué soy libre? Entonces lo contestas. Al contestarlo, empiezas a buscar dentro de ti, dentro de tus experiencias, dentro de tu potencial, dentro de tus cualidades, dentro de lo que quieres hacer. Y se vuelve muy rico porque dices, ah, no manches, no es como que es algo que está allá afuera, imposible, pero lo voy a lograr, porque me lo digo muchas veces. No, sino tú estás contestando por qué tú eres de esa manera y entonces, ¡fum! Es una conexión directa contigo y con lo que quieres. Se me hizo muy inteligente y muy padre esta manera de cambiar las afirmaciones por una pregunta. Entonces te puedes preguntar, ¿por qué soy libre? ¿Por qué amo mi vida? ¿Por qué voy a encontrar al amor de mi vida? ¿Por qué mi pareja es el amor de mi vida? ¿Por qué consigo lo que quiero? Te lo juro que a mí así me inspira muchísimo. Porque digo, hay que ver dentro de mí qué hay, qué he hecho, qué puedo hacer. Esto se vuelve muy rico. Entonces aplícalo contigo. Cuando quieras algo, eso que quieres, dices, ¿por qué ya lo tengo? Lo cambia esa pregunta. Entonces, ¡rum! Salen las herramientas. Es ver por qué es algo disponible para ti, ver por qué es algo posible, ver por qué es una realidad ya para ti. Conclusión, cuando quieras algo, en vez de hacerlo como una afirmación, quiero esto, quiero esto, quiero esto, soy esto, soy esto, que está bien. Hay gente que le funciona. Si decirlo, decirlo, decirlo no te funciona, pregúntate por qué ya lo tienes, por qué ese bajar de peso, por qué soy libre, lo que sea que a ti te inspire y con temas importantes para ti. Esta es la capsulita de esta semana. Si te gustó este video, compártelo con muchas más personas, ponle me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te espero en mi Twitter, arroba Maite Valverde y, por supuesto, en los comentarios del video, acá abajo. Ya eres, atrévete. ¿Por qué ya eres? Eso que quieres ser. Contéstatelo y entonces, ¡voilá! ¿Só genialidad? Porque así lo vas a ser. Y te enfocas en ser y hacer. ¡Lo voy a hacer!